A ver, lo que estamos viendo y estamos escuchando se llama contagio. Porque al haber la desesperación de la huelga del transporte, la gente se está metiendo al busing, se mete al busing sin prueba molecular, se mete al busing sin distanciamiento social, no sirve la mascarilla, estamos viendo contagio, 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 y el fin de semana un montón de contagios por el hacinamiento. En el comercio ha visto la luz, hace nada, tres días, se ha dicho el Perú oculta tres de cada cuatro muertos, o conté a uno de cada cuatro. La pandemia sigue, lo acepta el ministro, y no tenemos todo lo que no tenemos. Y para colmo, Financial Times, no voy a decir que plagia a Philip Butters, si no dice Financial Times, el Perú es el peor desempeño del mundo, tiene la peor resultante de muertos por millón, con la cifra real, volaríamos. O sea, hay, y le ruego acá a Johnny Max, en la cámara tres, o sea, este cuadrito en donde Perú está volando, cámara tres, gracias, está volando en la curva de contagios, es con la data oficial. Si le metemos los 140 mil reales, más el 10, 15%, 140 mil de SINADE, 145 mil, más el más menos 15% de imagen de error, podríamos llegar hasta 160 mil muertos, si nos ponemos a especular macabramente. Pero le quiero preguntar a Patrick Bigger, biólogo computacional de OpenCovid Peru, cómo ha digerido esta noticia de Financial Times, y por ende también la noticia del comercio y los mil muertos diarios. Patrick, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Philip, un gusto saludarte. A ver, cuéntame. Mira, efectivamente el Financial Times, ayer el que hace este reporte es un señor que se llama John Byrne, este reporte realmente que salió ayer, ya había salido, creo que fue el 20 de mayo, fue la primera vez que uno se dio cuenta que el Perú tenía, o Sudamérica, más que nada, tenía la peoria. Perdón, repítelo, perdón, Patrick, porque de repente la gente no te ha escuchado. Dijiste 20 de mayo, ¿de qué año? Del año pasado, al inicio de la pandemia del año pasado, este señor que hace este reporte, que ha justo enseñado, salió por primera vez, hizo su primer reporte de excesos de parecidos en todo el mundo, y se dio cuenta que el Perú es el que está más rápido creciendo, y diciendo que Perú va a ser uno de los peores países afectados por la pandemia, ¿no? Estos datos los ha hecho con la data de Sinadés. La data de Sinadés, a contrario de lo que reporta diariamente el MinSA, que últimamente ha estado en 200, 250 casos diarios, en el Sinadés, te veas más o menos que están falleciendo unas 700 personas en exceso cada día desde hace más de dos meses, desde inicio de febrero. Entonces, normalmente en el Perú fallecen unos 300 personas diarias, sea por vejez, sea por otra enfermedad, sea por lo que sea, y si añades a los padecidos a causa de la pandemia, sea COVID o sea falta de capacidad sanitaria, que un enfermo no puede ir a atenderse, están padeciendo alrededor de 1.100 personas diariamente. Y ojo, Patrick, se tiene que entender esto, y esto es simplemente ya no un análisis numerológico o estadístico, sino que nace el sentido común, ¿no? Si hay tal desesperación por el oxígeno y no hay camas hospitalarias ni cama UCI, quiere decir que la gente se está atendiendo en su casa. Y por ende, si hay alguien que fallece en la casa, que puede ser 1 o 2% de ese universo, ¿de dónde sacas un doctor que vaya a firmar un certificado de defunción diciendo que no tuvo COVID? Porque si dicen que tiene COVID se tienen que llevar por protocolo el cuerpo del papá, la mamá o el hijo a algún lugar para que lo incineren y la familia no quiere. Entonces lo que termina pasando es que se consiga un doctor quien sea que le firme en la puerta de la casa el certificado de defunción si es que lo firma y a ver si ese certificado termina vaciado en el CINADEF. O sea, la informalidad de la muerte tiene que ver con este miedo natural, con creencias religiosas, con informalidad en los cementerios y en las casas funerarias. Eso no pasa en el mundo. Exactamente. Y cuando ves ese número de 200, 250 fallecidos que el MINSA está publicando a diario, esas son las últimas 24 horas. Son casos que han sido confirmados con pruebas del MINSA. Entonces todo fallecido que no entre dentro de esa ecuación de el MINSA me ha hecho una prueba y he fallecido en las últimas 24 horas no saldría en ese reporte diario. Entonces lo que pasa con el CINADEF, los certificados de defunción están entrando lentamente. Uno ve cuando analiza los datos de la última semana, cambia constantemente el número de certificados de defunción hace tres días. En el reporte de hoy es diferente. Ha subido, no sé, 10, 15 defunciones. O sea, no porque las defunciones van viniendo con el tiempo. Especialmente si piensas en las regiones más alejadas, sitios donde es hasta más difícil, ¿no? Y en lo que decías de gente falleciendo en casa, efectivamente eso es algo que también se está viendo en el CINADEF, que la cifra de la gente que está falleciendo en casa está aumentando, sí, mucho más rápido que se veía hace un tiempo, ¿no? Y eso es seguro por falta de capacidad sanitaria o más que nada miedo a ir a atenderse o desconfianza en el sistema sanitario. ¿Para qué irme a atender si no me van a atender? No, además, además no hay. O sea, Open COVID dice 146.700 siempre sin ADEF. Pero repito, ya en esta circunstancia donde se informaliza de manera galopante la muerte, o sea, ya cuántos de los que se mueren en su casa optan por el certificado de defunción, al fin y al cabo, Patrick, sirve para cuando tienes patrimonio, ¿no es cierto?, que repartir. Y para cuando te interesa, para cuando te interesa dar de baja al abuelito y porque hay gente que va a seguir cobrando la pensión del abuelito, por dar un ejemplo, ¿no? Porque la situación ya está desesperada. Porque saben, por dar un ejemplo, que el abuelito iba todos los meses a cobrar una pensión al Banco de la Nación. Y hay gente que, como dice, murió para ir a seguir cobrado. O sea, ya olvídate, Patrick, cuando hablamos de los centros poblados alejados, la serranía del Perú o la ceja de selva o la selva, en donde para colmo hay un ministro de Educación que dice que vamos a hacer una timba con 600.000 niños que vayan al colegio a ver qué pasa. O sea, nos estamos viendo locos. Así es, o sea, realmente en las partes más alejadas, en las partes más informales, es donde seguro menos se registra decisiones. Es más, el mismo Sinadeca ha hecho un estudio que dice que abarca solo el 70% de los fallecidos, que realmente son el 30% más. Y claro, en una zona rural, si fallece un familiar mío y no tiene nada para heredar o no hay una parcela entre medio, no hay nada, ¿para qué voy a ir yo a registrarlo? ¿Para qué voy a tomar yo un transporte público o irme horas alejadas al próximo pueblo, o sea, donde pueda registrar el fallecimiento y poder infectarme a lo mejor? O sea, realmente sí, no hay mucha lógica en hacer eso. Entonces, muchos fallecidos seguramente están quedando no registrados. A ver, Patrick, uno abre la página de OpenCovid y dice, somos un grupo de científicos e investigadores que analiza datos oficiales sobre la pandemia para informar al Perú. O sea, información, información gratis. Acá no es el negocio del Rook, Byheart o whatever. ¿Cómo harías tú para explicarle a alguien, en términos muy coloquiales, yo diría hasta infantiles, esto que hace el gobierno con qué? Voy a vacunar antes del 28, 15 millones, luego 10 millones, luego 5 millones, luego 7 millones, luego 3 millones y medio. Y si llega tal, y si llega tal, y si llega cual, llegaremos a 10 millones antes del 28 de julio. ¿Tú puedes creer en la promesa, esta sopa de números? ¿Cómo lo explican ustedes? Nosotros más que nada analizamos, o sea, como ya te comenté varias veces, nosotros no tenemos ninguna asiliación política, solo analizamos datos, cada uno de nosotros tiene diferentes puntos de vista diferentes, en lo que es la parte política, pero nosotros más que nada analizamos la data que el gobierno pone a disposición, sea en archivos, en internet, y cosas por el estilo. Nosotros no hacemos proyecciones, tampoco, y es muy difícil hacer proyecciones con lo no constante, que es la data a veces, ¿no? Pero, sí, o sea, en lo que es la vacunación, es muy difícil hoy en día saber cuánto gente más se va a vacunar, cuánto vamos a llegar en tanto tiempo, más que nada por los problemas que hemos tenido con la vacuna esta de Sinofan, y bueno, y ahora estamos recibiendo estos días seguro más de las vacunas de Pfizer, que son las más prometedoras, pero sí, yo creo que este es un problema no solo del Perú actualmente, sino es un problema mundial, y a veces nos basamos más que nada en compararnos con cuatro o cinco países que lo están manejando bien, pero si no había Europa ahorita, en Europa también es un desastre, de todo lado la vacunación como se está llevando a cabo, pero sí, bueno, es una cosa de esperar que lleguen más vacunas, entonces, todo esto con el tiempo seguro se va a acelerar, las mismas empresas que hacen las vacunas, como la de Pfizer y cosas por el estilo, estas mismas están multiplicando su capacidad de producción, ¿no? Entonces, esperemos que esto nos ayude pronto para salir de esta crisis. Correcto, o sea, la verdad que en este caso es simplemente fe, porque, como tú dices, no vale la pena especular y especular e intentar hacer una proyección en base a promesa, es como que yo le dé plata a Patrick Beichert y tú hagas un flujo de caja en tu casa con tu señora de acuerdo a lo que te ofrece Batters, que no te paga hace meses, o sea, tú no harías eso por sentido común. Claro. No tiene que ser estadístico para saber cuándo se están meciendo, pues, hermano. Patrick, ha sido muy amable, como siempre, con nosotros. Sí, gracias, Philip. Hasta pronto. Correcto. Muchas gracias. ¿Está claro o no? Yo creo que sí, que está claro para todo el mundo que quiere realmente entender las cosas como son. La situación económica, por si acaso, va a la par con la pandemia. Y usted, señor, señora, sabe cuál es su realidad. Mira, usted, señor mediano, industrial, sabe cuál es su realidad. Por mucho que la quiera tapar, usted de repente sabe que ya no tiene plata para futuro, porque se gastó sus AFPs, porque no tiene ahorros, porque sus hijos no lo pueden mantener. Por dar un ejemplo. Y usted quiere seguir viviendo relativamente bien. Y es dueño de una casa, es dueño de un terreno. Pero le cuesta a usted decir, voy a tener que vender mi casa. Porque, caramba, usted quería, voy a decirlo en términos crudos, usted quería morirse en su casa. Y heredársela a sus hijos. De repente tiene que tomar una decisión drástica. O mudarse a una casa más chica. Vivir su realidad. Yo le doy este consejo. Piénselo en familia y obre, no sé qué esperando. Porque la crisis económica va a ser mucho más grave de lo que la gente quiere aceptar. MAC es una empresa peruana, con 35 años en el sector inmobiliario, y una de las pioneras en el mercado de intermediación inmobiliaria. En MAC nos diferenciamos por nuestro servicio personalizado y el alto nivel de asesoría que le brindamos a nuestros clientes para lograr la venta de sus inmuebles. Tenemos los mejores inmuebles residenciales, comerciales, industriales del Perú. Brindamos asesoría legal, saneamiento de inmuebles en todo el país, trámites municipales, asesoría en créditos hipotecarios. Contáctanos hoy y te brindaremos un estudio legal gratuito. Entra a la www.mac.com.p MAC se escribe M-A-K O llámanos a este número, el número de MAC es 242-5625 O escríbenos un WhatsApp, un mensaje de texto al 980-020-078 O al 980-020-079 MAC, Soluciones Inmobiliarias Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por Pbeo Radio 91.9 FM, la radio con fe Los astros te serán propicios en Pbeo Por Facebook, Twitter y Youtube Suscríbete y activa las notificaciones A veces es difícil elegir qué mascota tener Gato Perro Gato Pero para elegir tu lote Facilote Odio Porque comprar tu lote es facilote Elige cómo Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009 Centenario